Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Jovancart. En este tutorial vamos a hacer 5 preciosas piezas a partir de un diseño que he hecho en acuarela. Vais a poder descargar todos los dibujos que hay en el tutorial en mi blog. He empezado haciendo primero el diseño de lo que es el cuadro. He hecho un dibujo pues un poquito vintage con un aire un poquito country chic podríamos llamarlo, que recuerda pues un poquito a tema campestre pero muy dulce y muy romántico. He empezado dibujando sobre un papel de acuarela con un lápiz especial para acuarela que es un 3H de Stanler y he empezado, primero he pasado todo el dibujo, lo he contorneado con un rotulador permanente y una vez lo tenía todo contorneado he empezado a rellenarlo con color con acuarela. He utilizado muy pocos tonos solamente he estado utilizando algunos colores siena, un poquito de color magenta y un poquito de blanco y dentro de estas tres con estos dos colores más el blanco he ido haciendo pues toda la composición de lo que es el cuadro. Tal vez me notéis la voz un poquito rara pero es que he estado muy muy resfriada y de hecho todavía lo estoy pero estoy suficientemente bien para explicaros todos los pasos y detalles de este precioso trabajo. Una vez he acabado de hacer este cuadrito he decidido hacer diferentes etiquetas para que podáis hacer absolutamente todos los trabajos que hay en este tutorial exactamente igual que lo he hecho yo porque a veces ves algún trabajo que dices o qué bonita esa servilleta me encanta ese papel pero luego vuélvete loca a ver de dónde sacas la servilleta o el papel pues para que eso no pase y si os apetece hacerlo exactamente igual lo que he hecho es ir a la copistería y escanear todos los dibujos que he hecho en alta definición para que vosotros lo podáis descargar y hacer los trabajos pues como os decía exactamente igual que lo he hecho yo. Este es el cuadrito acabado y una vez he acabado el cuadrito he hecho todas estas etiquetas de diferentes tamaños con flores con letras para que vosotras podáis jugar y hacer estos trabajos o todos los que os apetezca porque la verdad es que estas etiquetas dan mucho juego estos son los dibujos originales hechos en papel de acuarela y he ido a la copistería como os decía los he escaneado y vosotras lo que tenéis que hacer es descargaroslo desde mi blog en un tamaño de folia dina 3 y una vez lo tengáis descargado vais a poder recortar todas las etiquetas que como veis pues hay muchísimas dan mucho juego para decorar botellas cajas marcos de fotos para hacer cuadros para hacer un montón de cosas todo lo que la imaginación os dé de sí perdón porque antes he dicho folia y era folio disculparme vamos a empezar con una botella esta botella lo que he hecho primero es darle una capa con un lecho una base de papel absorbente con cola blanca y una vez lo tengo seco le doy una capa de pintura y la voy a dejar secar la segunda opción es una lata en esta lata sencillamente le voy a dar pintura he utilizado un rosa clarito mezclado con blanco y en la mezcla he puesto cola blanca y ahora para esta botella hago lo mismo pero añado más cola blanca todavía para que quede una base que quede fija sobre lo que es el cristal una vez le he dado dos capas de pintura a la primera botella con un poquito de blanco y con el pincel no demasiado cargado de pintura voy a hacerle unas cuantas manchas un poquito así de forma desigual para que el tono rosa baje de intensidad y lo que es la textura de la pintura quede más interesante esta botella me va muy bien porque al ser rectangular y plana pues me da mucho juego a la hora de pegar uno de mis papeles yo para esta botella he elegido uno de los papeles que se me adapta perfectamente a la parte frontal de la botella y una vez lo tengo seco espero a que se seque le voy a dar una capa de cola blanca sobre el cristal que la voy a esparcir muy bien voy a dar pinceladas en los dos sentidos primero hacia arriba y hacia abajo y luego de derecha a izquierda para que no me quede ningún bulto de cola blanca y el papel se me adhiera perfectamente sobre el cristal una vez lo tengo adherido voy a empezar a hacerle pues una decoración he cogido un poquito de encaje y lo que hago es enmarcar el dibujo los encajes que he puesto para hacer de marco le corto las esquinas con un ángulo de 45 grados y una vez tengo el marco pegado que lo he pegado con cola blanca voy a utilizar un trocito de cinta de raso de color blanco para tapar un poco la parte superior y también para que me sirva de base y de apoyo porque en esta zona voy a pegar unas flores y necesito una superficie porosa y suficientemente resistente para que se aguanten lo voy a fijar en principio con la pistola de silicona caliente para que me resulte fácil el trabajo pero después vais a ver que voy a utilizar cola blanca para acabar de fijarlo las esquinas de las tintas de raso lo corto de esta manera porque queda muy bonito y muy bien acabado lo doblo por la mitad y hago un corte en diagonal y queda de esta forma queda súper bonito tenemos que quemar con un mechero siempre las puntas de las cintas de raso para que no se nos deshilache una vez lo tengo así he hecho unas flores de porcelana con mi porcelana con la porcelana jovi y voy a empezar a fijarlo con la pistola de silicona caliente porque si lo hiciéramos con la cola blanca tendríamos que tener mucha paciencia utilizar cinta de carrocero para que se aguantaran las flores entonces en principio las pego con silicona aunque después les voy a poner un refuerzo una vez están en su sitio les voy a poner un refuerzo con cola blanca sigo decorando le hago un lacito en la parte de abajo y como os decía pues ahora con la cola blanca y la ayuda de un pincel voy a entrar en los recovecos para hacer que la unión sea más fuerte porque si lo dejamos solamente con la silicona sólo con un pequeño tirón se iban a despegar una vez lo tengo así he hecho también unas florecitas muy pequeñitas y muy sencillas para rellenar los huecos os recuerdo que en mis tutoriales tenéis muchísimas opciones para hacer flores de porcelana y por no repetir lo mismo que hago en otros tutoriales ya he sacado las flores acabadas una vez tengo todas las flores pegadas que ya las últimas las pequeñitas las he pegado solamente con cola blanca voy a hacerle un pequeño remate final he comprado esta cinta con brillantitos que me gusta porque tiene el fondo están pegados sobre una base de hilo y es de color blanco y esta tira la he comprado en una mercería y la verdad es que queda perfecta para lo que es la botella me gusta mucho además estas estos cristalitos no se ponen feos ni se oxidan con el tiempo y así no me mancharán el encaje y ha quedado así de bonita la verdad es que ha quedado preciosa de una forma muy sencilla podemos decorar una botella que iba a ir a la basura y ya veis qué cosa más bonita vamos a empezar con la segunda botella que ya le había hecho la base como habéis visto y ahora le estoy haciendo un tapón de hecho una base sencilla con porcelana jovi que encaje justamente dentro de la botella y la parte superior es un poquito redondita porque ahí pues como veis estoy pegando flores voy a hacer unas flores muy sencillas he teñido la porcelana en el mismo tono que estoy pintando todo el conjunto y voy a hacer una flor que como veis es muy fácil hacemos un pequeño churrito una pequeña bolita la aplanamos por la parte superior y con la ayuda de un buril lo abrimos por el centro hacemos que toda la parte exterior de lo que hemos abierto quede finita con una tijera hacemos cinco cortes y le damos un poquito de forma de flor pellizcando un poquito los pétalos una vez hecho bastantes flores lo que hago es con la ayuda de cola blanca pegarlos sobre toda la superficie con la ayuda de un buril para rellenar los huecos entre flor y flor estoy haciendo unos pequeños capullitos de rosa haciendo un churrito alargado lo aplanamos lo enrollamos sobre sí mismo y de una forma muy sencilla conseguimos hacer unos pequeños detalles para rellenar los espacios que tenemos entre flor y flor y así nos queda lo que es el tapón mucho más rico visualmente y no se nos ven huecos y para terminar estoy haciendo unas bolitas que las voy a pegar con cola blanca en la parte central de las flores y el tapón queda así de precioso una vez lo tengo terminado lo voy a dejar secar y mientras se seca voy a acabar lo que es el trabajo de pintura y de decoupage sobre la botella voy a utilizar una mezcla de blanco y rosa y papel absorbente de cocina lo voy a arrugar para que quede en puntas para que quede de una forma así como para que marque la botella de una forma interesante y empiezo a mojar un poquito el papel y a darle pequeños golpes sobre el cristal de forma aleatoria no tapando todas las superficies sencillamente vamos a dar pequeños golpes por aquí por allá para conseguir pues que se nos entre vea el rosa pero que no quede tan fuerte de color y que además nos dé una textura mucho más interesante y queda así de bonita le queda una textura súper interesante y ahora ya le voy a pegar otra de las etiquetas en la parte central que está me viene de maravilla para esta botella como os he dicho antes le vamos a dar una capa de cola blanca para pegar el papel pero nos tenemos que asegurar que la superficie de la capa blanca de la capa de cola que estamos dando quede completamente lisa que no nos queden bultos ni pegotes de cola porque si no el papel nos quedaría arrugado y nos quedaría con burbujas una vez hemos extendido muy muy bien la cola blanca ponemos el papel sobre la superficie y vamos a asegurarnos en este en este papel y en todos los papeles que pegamos vamos a asegurarnos de pegar primero el centro del papel y a partir del centro con la ayuda del dedo vamos a ir desplazando el dedo del centro hacia las partes exteriores del papel para así evitar que nos queden burbujas y nos queden arrugas en el papel el dedo lo tenemos que tener completamente limpio y no tenemos que tocar la cola que sale por el borde del papel en ningún momento porque si se nos mancha el dedo de cola se nos va a quedar pegado sobre el papel y lo vamos a estropear una vez tenemos el papel bien pegado comprobamos que los contornos haya llegado suficiente cola para que quede bien adherido y con la ayuda de un papel absorbente vamos a pasar suavemente por la parte superior hasta conseguir quitar todas las burbujas de aire y asegurarnos que el papel no nos quede arrugado una vez lo tengo bien pegado hecho un lacito con cinta de organza y se lo voy a poner para decorar en la parte superior de la etiqueta y una vez tengo seco el tapón lo que hago es con un pincel con pintura acrílica blanca lo paso de una forma superficial y con el pincel no demasiado cargado de pintura por la parte de arriba de los pétalos y así consigo darle un poquito más de riqueza visual y el tapón pues acaba haciendo conjunto con la botella queda súper bonito como podéis comprobar queda muy muy bonito sobre la botella porque además esta botella tiene una forma muy bonita y le queda ideal y para que haga conjunto con la otra botella que he hecho y para tapar la parte superior donde va la rosca de la botella utilizo los mismos brillantitos que he utilizado antes para acabar de darle ese toque especial y también para conseguir que haga juego con la otra botella y con este detalle final esta segunda botella ya está acabada veis que queda preciosa al lado de la otra y ahora voy a empezar a decorar la lata la lata le he dado una capa de pintura un par de capas de pintura mezclada la pintura con cola blanca para que se adhiera bien a la superficie y no me molestado demasiado en que la pintura quede demasiado bien porque ahora le voy a hacer un trabajo muy interesante primero lo que hago es elegir las etiquetas que me gustan para adherir sobre la lata que como os he explicado antes lo hago con cola blanca intentando que no me queden burbujas ni arrugas y elegido estas tres la etiqueta de las casitas el letrero donde pone fiery house que es la casa de las hadas y en la parte de atrás pego otra de las etiquetas para que no me quede vacío ese espacio una vez las tengo pegadas y completamente secas voy a darle una textura completamente diferente voy a utilizar serrín o aserrín que en muchos países de latinoamérica se conoce como aserrín que son los restos de la madera cuando se corta una madera quedan unas unas pequeñas virutas un polvo que es el serrín de la madera y lo digo porque hay muchas amigas del canal que me han preguntado que qué es el serrín el serrín es sencillamente eso es los restos que quedan de cortar la madera cojo pintura blanca pintura rosa un poquito de cola blanca y mezclo con el serrín y empiezo a depositarlo sobre la superficie que había pintado antes de rosa voy a depositarlo dando pequeños golpes y con mucho cuidado llegando justamente a lo que es el contorno de las etiquetas intentando hacer un trabajo limpio y que no se me manchen en ningún momento la parte superior de la lata también la remato con la misma mezcla que he hecho y os quiero comentar que he utilizado una lata que es una lata tipo como las que se utiliza para leche en polvo de los bebés esta es una lata de colágeno pero es el mismo tipo de lata porque si utilizamos una lata de las que vienen las conservas la verdad es que normalmente son de peor calidad y se acaban oxidando y para que eso no me pase he utilizado esta lata también en los papeles en las etiquetas vais a encontrar tres estrellas muy bonitas y voy a utilizar una de las estrellas para hacer una decoración en lugar de adherir el papel sobre la lata voy a hacerle una decoración externa cojo lo que es la estrella y le doy cola blanca por la parte de atrás y lo adhiero sobre un trocito de goma eva o foamy igual que he hecho antes intento que no me queden burbujas ni aire para que no se me agriete el papel una vez lo tengo pegado le paso un papel absorbente para intentar que me quede lo más plano posible y lo dejo secar tenemos que tener paciencia y esperar a que se seque porque si lo recortamos cuando el papel todavía está húmedo seguramente vamos a romper el papel yo ya tengo una preparada que en esta ocasión la pegado sobre un trozo de goma eva de color rosa y una vez la tengo cortada seca y preparada con la ayuda de un punzón le hago un orificio en la parte superior y utilizo un trocito de cordón rosa del mismo color del conjunto que estoy haciendo para atar la estrella y pegársela en la parte superior de la lata ya tengo mi estrella preparada y va a ir pegada en esta parte de aquí es justamente en el ladito de la etiqueta que he puesto arriba pero antes de pegarla voy a ponerle una capa de barniz sobre el papel y sobre toda la superficie que he hecho con la mezcla del serrín para que el papel pues aguante más para que sea más resistente y también cuando pase tiempo y queremos limpiar la lata el papel no se nos estropee esto también lo podemos hacer sobre las botellas yo estoy utilizando un barniz ultra resistente que yo utilizo pues es un barniz de exterior realmente pero es un barniz acrílico y me va muy bien porque hace que los trabajos me duren mucho tiempo perfectamente conservados cuando se seca es mate y cuando se seca no se nota que hay una capa de barniz no se ve brillo y sin embargo el resultado pues es de más calidad y mucho más duradero el barniz también se lo doy por la parte superior y también se lo doy por la parte de dentro de la lata para ayudar a proteger el metal y a pesar de que es una lata de calidad pues para asegurarme al 100% que no se me oxide y se me estropee lo que hago es darle una capa de barniz a la estrella también le he dado una capita de barniz y una vez lo tengo ya seco completamente seco con la pistola de silicona caliente me ayudo para colocar la estrella en su sitio la pego solamente por la parte superior para que la estrella quede suelta y tenga un poco de movimiento y le dé un poquito más de gracia a lo que es la lata y ya de una forma muy rápida hemos acabado estas tres piezas que han quedado como veis súper bonitas y bueno sólo me queda pues en la parte de dentro de la lata que voy a poner pues tengo unas ramas secas que el color me queda muy bien con los colores siena y tostado que he utilizado en el trabajo y en esta ocasión en la lata no voy a poner flores sencillamente voy a poner unas ramitas de este tono que le quedan súper bonitos y como veis el conjunto está quedando precioso la verdad es que es muy muy bonito y ahora vamos a empezar a hacer lo que es el cuadro para hacer el cuadro tenéis que cortar el papel donde viene la acuarela del dibujo grande y vamos a recortarlo con un pincel mojado en agua sencillamente en agua vamos a humedecer el papel y con la ayuda de los dedos vamos a ir cortando el exterior la parte exterior del dibujo vamos a coger con el pulgar lo que es el dibujo por la parte interna por la parte de dentro y vamos a presionar fuerte a la vez que cortamos el papel para que solamente cortemos la parte exterior y no se nos vaya a romper o a rajar el dibujo además al rasgar el papel de esta forma hace que el acabado sea más interesante voy a hacer el cuadro sobre un bastidor de tela de 40 x 40 cm lo que hago es primero hacer una pequeña marca con un lápiz para orientarme hasta donde quiero poner la pintura porque debajo del papel no quiero poner pintura para que me quede perfectamente pegado y plano vamos a hacer una base muy fácil de hacer sencillamente lo que estoy haciendo y todas podéis hacer aunque no tengáis experiencia con el tema de la pintura sobre un lienzo no pasa nada vamos a poner pegotes de pintura y vamos a utilizar tres colores un siena tostado un rosa clarito y un blanco y se trata de coger la espátula y sin arrastrar constantemente tenemos que levantarla coger un poquito de un tono darle por un lado por otro intentando no mezclar demasiado sencillamente haciendo manchas porque si mezclamos durante todo el tiempo pusiéramos la espátula plana y fuéramos arrastrando la pintura de un lado para otro lo que conseguiríamos al final es formar un solo color y yo quiero que se vean las manchas de la pintura una vez he cubierto toda la primera capa de la superficie empezamos a jugar con los mismos colores que hemos hecho primero pues un poquito de rosa veo que me falta un poco de blanco pues le añado un poquito de blanco que en las esquinas quiero un poco más oscuro pues le pongo un poquito de siena y voy a ir haciendo la mezcla de esta forma para conseguir pues eso que se vean los colores por separado una vez tengo he pasado la espátula de esta forma que os he dicho voy a coger la espátula y voy a empezar a hacer como pequeños golpes y a levantar la espátula hacia arriba para conseguir hacer diferentes texturas sobre el fondo que no sea todo el rato el mismo tipo de mancha tampoco quiero que se vean demasiado exageradas las manchas entonces bueno voy a ir mezclando hasta conseguir que se difuminen hasta el punto que a mí me gusta y una vez he conseguido hacer pues lo que quería con el fondo espero a que se seque, tiene que estar seco porque si no el papel lo podríamos manchar y vuelvo a hacer el mismo proceso que he hecho antes en las botellas en la lata doy una capa de cola blanca muy muy bien extendida sin pegotes y sin trozos que queden bultos y empiezo a pegar el papel pues desde la parte central hasta la parte exterior utilizando de nuevo un papel absorbente paso suavemente desde el centro hacia las partes de fuera para asegurarme que salgan todas las burbujas de aire y no me queden burbujas ni me queden grietas en el papel y una vez lo tengo pegado voy a empezar a pegar otras etiquetas entonces lo que voy a hacer la mejor forma de pegar estas etiquetas es una forma alternativa y que va muy bien es extender la cola blanca sobre la parte de abajo del papel igual que he hecho antes con la estrella y por supuesto nos tenemos que asegurar de que la cola quede muy bien extendida y una vez la tenemos bien extendida cogemos el trocito de papel o etiqueta y lo pegamos en el sitio que más nos guste voy a pegar esta y unas cuantas yo he decidido hacer este diseño porque la verdad es que me ha gustado como ha quedado he estado dándole unas cuantas vueltas hasta que he conseguido hacer este diseño que me ha gustado pero vosotras con la cantidad de etiquetas que tenéis podéis hacer el diseño como más os guste una vez he pegado las etiquetas voy a utilizar una tinta de las que se utiliza para hacer trabajos de scrap y con la ayuda de un pincel voy a sombrear un poquito la parte exterior de las etiquetas manchando el contorno del fondo y entrando ligeramente sobre el papel también en lo que es la composición del cuadro voy a añadir algunos encajes y algunas cositas más y quería deciros algo importante la cantidad de cola que ponemos sobre la superficie donde vamos a pegar la etiqueta o sobre el papel si ponemos demasiada cantidad va a hacer que el papel se moje demasiado se humedezca demasiado y entonces cuando pasáramos el dedo o el papel absorbente para asegurarnos que no nos queden burbujas el papel se rompería o se estropearía por eso tenemos que poner la cantidad necesaria y otra cosa es importante es que no debemos de utilizar la cola rebajada con agua porque el papel se nos mojaría demasiado y pasaría lo mismo podríamos hacer que el papel se rompiera vamos a utilizar la cola directamente como la compramos ahora voy a utilizar unos trocitos de tul de tul de color rosa que queda muy bien con esta composición para hacerle dos pequeñas flores que voy a poner en la parte superior derecha y una tira de tul que voy a pegar en la parte de abajo porque ayuda a reforzar el color rosa y la verdad es que le da pues ese aire dulce que estoy buscando en esta composición voy a coser de una forma muy sencilla sencillamente cojo el tul de unos 8 centímetros de ancho y unos 20 centímetros de largo lo doblo por el centro de forma alargada de forma horizontal primero le doy una puntada y luego le paso una puntada arriba una abajo y una vez he pasado todo el largo del tul tiro del hilo para hacer para cerrar la flor una vez la tengo cerrada hago un nudo para asegurarme que no se va a abrir y con la tijera la recorto a la altura que me interesa he preparado un trocitos de tul de tul de tul de tul de tul de tul he preparado unas cuantas piezas de porcelana unas flores un corazón y una estrella he preparado unas cuantas piezas de porcelana unas flores un corazón y una estrella para decorar lo que es la composición final del cuadro y voy a ir pegando pues algunas por aquí y unas por allá antes voy a ponerle en la parte superior de una de las etiquetas veo que una parte del cuadro me queda un poco vacía y le voy a pegar tres trozos de encaje con cola blanca como he hecho hasta ahora le pongo cola blanca a la superficie pego el encaje y luego le doy un poquito de cola blanca por la parte superior como os he dicho antes en la parte superior derecha le pego las dos flores que he hecho con tul de tul de tul es que ayudan mucho a la composición general del cuadro. Y ahora voy a coger otra de las etiquetas y la voy a utilizar de una forma diferente. Voy a recortar las flores que me gustan y voy a añadir estas flores en alguna de las esquinas para ayudar a que tenga más riqueza visual. Gracias por ver el video. Ya estoy empezando a dar los últimos detalles finales. En la parte de abajo le pego una tira de tulle que pego con silicona caliente, poniendo una punta de silicona en el centro, una a la derecha en la parte derecha del lienzo y otra a la izquierda. Y ya voy a empezar a pegar las flores, estas tres florecitas que he hecho con porcelana, las pego en la parte de abajo a la izquierda. Justamente una de ellas va a estar encima de lo que es el tulle y así va a quedar el conjunto mucho más bonito, más armonioso. Y bueno, ya con esto vamos llegando al final. La verdad es que está quedando verdaderamente bonito, bonito este conjunto. Me encanta. En la parte central de la flor grande he cogido un trocito de tulle muy chiquitito y lo pego para que haga pues eso como si fuera al centro de la flor. Y solamente me queda hacer un pequeño, un par de pequeños detalles. La parte lateral de este lienzo que es ancho, mide unos dos centímetros y medio más o menos de ancho. También la he pintado igual que pintado el fondo y los trocitos de encaje los pego también por los laterales y los recorto a medida. Y la verdad es que esto ha quedado precioso. Me gusta un montón. Queda muy bonito, muy decorativo y va a quedar precioso en cualquier rincón donde pongamos este conjunto. Me gusta mucho el cuadro, me gustan muchísimo las botellas y la lata ha quedado súper bonita. La verdad es que el conjunto entero está quedando muy bonito. Y me gustaría añadir una pequeña pieza más. Me falta algo con flores. Entonces he cogido una caja para hacer este pequeño centro de flores. Una caja de madera muy sencilla. Le he dado un par de capas de pintura en color rosa. En la parte superior he pegado una de las etiquetas y en la parte delantera he recortado las casitas y las he pegado justamente en el contorno de abajo. Y por la parte de dentro de la caja la voy a utilizar como si fuera un centro de flores. Entonces le pongo un relleno para poder clavar unas cuantas flores y voy a utilizar flores de color rosa. Y también le voy a añadir ramas marrones de las que he utilizado antes para rellenar la lata. Y también le voy a añadir unos pequeños trocitos de tul que los engancho con un trocito de alambre o aluminio y voy haciendo esta composición que la verdad es que al final ha quedado muy bonita. Y es el detalle final que le faltaba a este conjunto. He quedado así de bonito, bonito, bonito. Vamos, me encanta este conjunto. Y os recuerdo los pasos que tenéis que hacer para poder descargar los papeles. Sencillamente tenéis que entrar en mi blog. Tenéis el enlace con mi blog abajo en la caja de información del vídeo. Entráis en el blog, entráis en la imagen, copiáis en vuestro ordenador o en un pendrive y lo imprimís en una copistería, en una hoja de tamaño DIN A3 y que no sea de un grosor máximo de 80 gramos, lo que es la hoja. Y bueno, hasta aquí ha llegado este precioso tutorial. Espero que os haya gustado. Me gustaría mucho que me comentaréis si os va bien que os haga dibujos para hacer vuestros trabajos. Y bueno, estoy muy contenta de compartir mis cosas con vosotros igual que siempre. Y solo me queda deciros una cosa. Un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.